La Diócesis de Valencia recupera el Convictorio Sacerdotal, una institución para el acompañamiento y ayuda de los sacerdotes durante el primer año tras su ordenación. Las instalaciones fueron bendecidas por el Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Esteban Escudero, quien señaló que se trata de un lugar de encuentro, diálogo y aprendizaje. El Convictorio es un lugar de reunión sacerdotal que tiene una finalidad y lo aconseja mucho los últimos documentos de la Iglesia, que haya un sitio donde se pueda compartir, donde se pueda dialogar los jóvenes sacerdotes. Efectivamente, todos sabemos que los primeros años de vida sacerdotal es un choque entre una teoría, entre unos estudios que se ha hecho en seminario, un curso de pastoral, pero en definitiva no se tiene la responsabilidad última, y luego los primeros años de una responsabilidad en una parroquia, en un lugar donde ya tenemos que poner en práctica aquello que habíamos aprendido y que luego la realidad se encarga de modelar, que no siempre es fácil, con las contradicciones y los problemas que inmediatamente surgen. Tiene que afrontarlo de una manera aislada. Tiene necesidad de que alguien le ayude, por lo menos de que alguien le escuche en sus problemas. Se recupera así un organismo creado en Valencia en 1949 por el entonces arzobispo Monseñor Marcelino Laetchea. El convictorio se encuentra en la calle Comedias de la ciudad de Valencia y en la actualidad abre sus puertas a los diez sacerdotes recién ordenados, que podrán hospedarse y hacer uso de las trece habitaciones, la sala común y la capilla, desde el domingo por la tarde hasta el miércoles durante todo el curso. Gracias. Gracias.